ADN 40, siempre conmigo ADN 40, siempre conmigo ADN 40, siempre conmigo ADN 40, siempre conmigo Y es un ejercicio que ya dejó huella en la historia del país Y fue así porque por primera vez los partidos y la sociedad civil Toman decisiones que antes solo les correspondían a ellos Y es histórico porque de aquí para adelante La sociedad civil no podrá estar fuera de procesos que incumben directamente a su interés Y que corresponden a la propia toma de decisiones Quizá a través de los partidos, pero como sociedad presente Aquí mismo dimos a conocer las etapas que hoy concluyen Después de este gran esfuerzo Un esfuerzo democrático, debo decirlo así Un esfuerzo que quisimos abrirlo a todo mundo Después de este acompañamiento permanente de la sociedad civil en estos 63 días Después de todos los acuerdos tomados Hoy sabemos que la senadora Xochitl Galvez Ruiz Encabezará la conducción del Frente Amplio por México Permítanos comentar con ustedes cómo fue que llegamos a esta decisión Cómo fue que paso por paso cada uno de nosotros tuvo diferentes responsabilidades Y logramos construir esta decisión Y sobre todo algo que no han dejado de preguntar los compañeros de los medios de comunicación Qué sigue a partir de este momento Bien, muchas gracias Cedemos el uso de la palabra a Patricia McCarthy Gracias, buenos días a todos En este momento que haremos, en estos momentos del trabajo que hemos realizado como comité organizador Tendríamos que comenzar por la integración misma del comité que hoy está frente a ustedes La integración del comité que fue producto del trabajo conjunto entre sociedad civil Y partidos políticos integrantes del frente Se concretó el día 29 de junio En esa ocasión quedó conformado el comité que como ustedes ver tiene una presencia mayoritaria de integrantes de la sociedad civil Somos siete representantes de sociedad civil y seis representantes de los partidos políticos integrantes del frente Una vez que nos conformamos el día 29 de junio procedimos a elaborar lo que denominamos la invitación La invitación contenía los requisitos, cada una de las etapas del procedimiento que ideamos Para llegar a la culminación que hoy estamos presentando ante ustedes Que es la decisión de la responsable de la construcción del Frente Amplio por México Este procedimiento tenía varias etapas Se dio a conocer el día 3 de julio la invitación Y a partir del día siguiente, el 4 de julio, empezamos a recibir la inscripción De las personas interesadas en conducir los esfuerzos del Frente Amplio por México Ustedes saben, recibimos 33 registros de aspirantes De los cuales, después de una revisión minuciosa en el comité, pasaron 13 Y esos 13, bueno, uno de ellos finalmente declinó Pero cumplieron los requisitos que habíamos establecido Y a partir del día siguiente, el día 12 de julio Se habilitó una plataforma que ya les narraremos más adelante Para que se recibieran las simpatías y pudiéramos ver quienes avanzaban a la siguiente etapa Finalmente, bueno, fueron dándose cada una de las etapas que la invitación previó En un momento con cuatro aspirantes, después con tres Y bueno, finalmente con dos aspirantes Cumpliendo cada una de las fases establecidas en esta invitación Que incluía una muy importante que es los diálogos ciudadanos Mediante foros que realizamos en distintas sedes en todo el país Así que hoy estamos culminando el esfuerzo de este documento Que lo que hacía era recoger una metodología novedosa, inédita Que desde luego es perfectible Pero que nos ha permitido llegar a este momento tan importante para todas nosotros Así que les agradecemos a todos los que han seguido Y que han participado en diversos momentos en este ejercicio Que desde luego, solamente concluye una de sus etapas Vamos a seguir trabajando de manera conjunta Sociedad Civil y Partidos Públicos Muchas gracias Les cedemos el uso de la palabra a Rodrigo Morales ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes Yo voy a repasar brevemente dos asuntos Que constituyeron una parte central del ejercicio de esta consulta Lo primero es la construcción de la plataforma Del padrón, digamos, de participantes En 40 días tuvimos tres millones de registros Depurados tuvimos dos millones trescientos mil ciudadanos inscritos, habilitados, registrados Con firmas validadas para poder votar Para que nos demos una idea Para constituir un partido político nacional La ley le da un año a las organizaciones para juntar 250 mil firmas Lo que hicimos nosotros equivale a nueve partidos políticos El INE le da para la depuración del padrón De estos 250 medio año a la autoridad Nosotros depuramos el padrón en una semana Ese es el tamaño, digamos, tecnológico del reto que enfrentamos Pero sobre todo ese es el tamaño del entusiasmo que este ejercicio propició entre la gente El otro asunto que se desarrolló a lo largo de estas semanas son los foros Hicimos seis foros, un foro nacional y cinco foros regionales El primero fue el foro nacional aquí en Ciudad de México Sobre las visiones del país En Durango se abordó el tema del ejercicio de los derechos En Monterrey, el futuro viable En León, la reconstrucción institucional En Guadalajara, México y el mundo Y en Mérida, y este es un asunto muy relevante que quisiera destacar Se llevó a cabo México para las mujeres Cuando se diseñaron los foros temáticos No sabíamos que ese día en Mérida íbamos a tener un foro únicamente con dos mujeres Me parece que ese fue un asunto simbólico digno de destacar Que la mitad de la población o más de la mitad de la población Que sufre de las políticas públicas Haya tenido este foro y que este foro se haya desarrollado Solo con mujeres Me parece que esa es una noticia a destacar Y por cierto, con esto concluyo La audiencia que tuvimos en estos seis foros Fue de más de un millón de personas De nuevo, ese es el tamaño del entusiasmo Muchas gracias Ahora les damos la palabra a Juan Manuel Herrero Muy buenas tardes Desde el momento en que se diseñó el modelo Para encontrar quién sería la persona que dirigiera los destinos del Frente Amplio Modelo diseñado por las organizaciones de la sociedad civil Con los partidos políticos Se incorporaron dos procesos de sondeos Llevamos un primer sondeo a través de dos encuestas Una en viviendas, la otra telefónica En ese momento había cuatro aspirantes Y la intención era dejar hacia los foros Hacia el final del proceso a tres de ellos Bueno, esos dos primeros sondeos Nos ayudaron a dejar los tres aspirantes finales En el segundo, toda vez que había declinado Santiago Kril Teníamos que hacer una encuesta entre las dos aspirantes La encuesta se llevó a cabo Se pidió adelantar la entrega de los resultados Se hicieron las modificaciones legales que correspondían Y al final el resultado fue de 57.6 puntos para Xochitl Y 42.4 disparades Eso es todo, muchas gracias Ahora nos acompaña a través de Zoom Teresa González Luna Muchas gracias El proceso objetivo para seleccionar a la persona Responsable de continuar La construcción de la vida en México Desde el sumismo básico Más de los meses A veces que le ha Tiene una manera de ser un día Ha sido un ejercicio de gozo El reto de religiones y educativas democráticas Basados en la participación De la sociedad Hemos llegado a participar de la idea Como los comités locales y las entidades del país Estaban en pisos Muy adelgados Y la instalación de los comités locales y los comités locales y las entidades del país Este ejercicio ha sido oportuno y es cada día más pertinente en la coyuntura nacional actual, expresa que la oposición existe y que con la participación ciudadana se construyen alternativas de conducción para el futuro de México. La fortaleza de este ejercicio ha radicado y está en la participación libre, diversa, plural y voluntaria de cientos, miles y millones de personas y organizaciones ciudadanas comprometidas y dispuestas a recuperar el orden democrático en México. Las y los aspirantes, participantes en las distintas etapas, las y los ciudadanos que se registraron en la plataforma para expresar sus simpatías, pero también para participar en el proceso. Las y los integrantes de los comités locales y los equipos que formaron, las y los moderadores que participaron en los foros de diálogo, organizaciones sociales diversas y de manera particular la misión de acompañamiento cívico. Todas estas personas, organizaciones han sido cruciales para lograr un proceso participativo incluyente, cívico y efectivo de construcción del Frente Amplio por México. El proceso del Frente Amplio por México concluye una etapa, pero no cierra. Ahora la conduce Xochitl Gálvez, pero la participación ciudadana continúa y requiere de todo nuestro ánimo y de nuestro esfuerzo. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a Marco Antonio Baños. Gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Tomo como punto de partida para exponer algunos puntos, una felicitación y un agradecimiento de parte del comité organizador a los 32 comités locales que se instalaron en cada una de las entidades federativas y que hoy nos acompañan en forma virtual. Hicieron un esfuerzo realmente significativo, ejemplar, para poder tener lista la jornada del próximo día 3 de septiembre. Aquí les traigo una muestra de los documentos y materiales electorales que se iban a utilizar. Están las actas, están las muestras de la tinta indeleble, están las cajas donde se depositarían los votos de las personas, las simpatías de las personas que participarían. En general, estaba la jornada totalmente preparada, la jornada de participación del día domingo 3 de septiembre. ¿Cómo llegamos a la decisión para decir hoy formalmente que Xochitl Gálvez será la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México? Ustedes lo han escuchado con mis compañeros. Se han establecido las peticiones de los partidos, primero, para que se conocieran los resultados de las encuestas. En segundo lugar, están las decisiones que tomó el Partido Revolucionario Institucional y que fueron públicas. Está el video de la senadora Beatriz Paredes, donde con mucha propiedad, con una visión de Estado, señaló con mucha claridad que respetaría la decisión del comité organizador, la de su partido político, y que reconocía la ventaja que en el caso de las encuestas se daban por la senadora Xochitl Gálvez. En ese sentido, hoy también hemos recibido un documento suscrito por los partidos políticos que nos han pedido analizar como comité organizador la posibilidad de la cancelación de la jornada prevista para el día 3 de septiembre. El comité ha determinado y acordado de manera expresa, con todas las formalidades jurídicas correspondientes, que la jornada no se va a celebrar el día 3 de septiembre. Pero quiero decir una cosa con absoluta nitidez. El comité organizador enfrentó los problemas logísticos necesarios, acompañado por los partidos políticos, con una participación decidida de los partidos expresada en el ámbito de cada una de las entidades federativas. Y no fueron problemas logísticos los que definieron que la jornada no se pueda llevar a cabo. Son otro tipo de circunstancias que hemos explicado también con absoluta transparencia. El comité transparentará los gastos que se hicieron en este ejercicio y dará puntual transparencia también a los ejercicios de las encuestas y a todos los elementos que quedan pendientes en un ejercicio que no es como el de Morena. Este es un ejercicio acotado a ocho semanas, con un cronograma que se cumplió con una enorme pulcritud. Quiero agradecerle a los comités el trabajo tan intenso que tuvieron todavía el día de ayer y que no es como en algunos medios de comunicación se refirió, que no había preparada nada para la jornada de participación ciudadana. Estábamos a tiempo con los centros de consulta, con la ubicación de las mesas, con la integración de las personas que de manera voluntaria iban a recibir las simpatías en favor de las senadoras Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Ha sido un tema que tiene que ver estrictamente con los elementos que se han mencionado. Y aquí está la prueba de que estaban los documentos, los materiales y por supuesto la ubicación y todo el padrón de participantes listos para la jornada comisial. Gracias a nuestros compañeros de los comités locales, gracias a las organizaciones ciudadanas que apoyaron y que han creído en este proyecto que llega, como dijo Teresa González, a la conclusión de una primera etapa. Pero el Frente Amplio por México continúa con sus actividades y en breve informaremos cómo en este mismo evento informaremos cómo es que se entregará la constancia como responsable del Frente Amplio por México a la senadora Xochitl Galvez. Muchas gracias. A continuación, Alejandra Latapí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A todas y a todos. Bueno, ha quedado claro que el objetivo del trabajo… Gracias. Gracias. El llamado hoy es que salgamos con la esperanza por delante, que la unidad se note y que vaya creciendo. Así, con alegría y emoción, como se me nota, cerraremos esta etapa. Y sintámonos todas y todos, todas las personas que hemos participado desde antes de iniciar este proceso y en estos dos meses sintámonos satisfechas y satisfechos, sintámonos orgullosos de nuestro éxito. Muchas gracias. Gracias. A continuación, les cedemos la palabra a Armando Tejeda, del Partido Acción Nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera comenzar agradeciéndole a los medios de comunicación que nos han acompañado a lo largo de este proceso. Nos han llevado con su ayuda y con su liderazgo a que nadie hoy pregunte qué están haciendo las corcholatas, sino qué es en lo que sigue, en un procedimiento, como lo han dicho aquí, transparente, abierto, ciudadano. ¿Por qué no dicen y ahora no van a participar los ciudadanos? Si han participado desde el primer momento. Es el espíritu que hoy nos mueve a esta alianza, este amor por México que nos motiva a dar lo mejor de nosotros. Este frente amplio que hemos construido juntos, que trabaja de la mano, que ha sido sensible, que queremos recuperar el Estado de Derecho, que queremos continuar con un régimen democrático y que queremos resolver los principales problemas de este país. Reconozco el trabajo que ha realizado el Comité Organizador y les quiero confesar que ya hemos aprendido muchísimo de ellos, que nos han demostrado que muchas mexicanas y mexicanos que no están en los partidos políticos, están dispuestos a poner su prestigio, su trabajo, su conocimiento. Gracias, Marco Baños, por la organización. Muchas gracias, Tere González, por dejarnos aprender de ti en cada momento en las capacitaciones. Muchas gracias, Juan Manuel Herrero, por aprender tus puntos de vista, que nos dieron la oportunidad de darle un mejor rumbo a todos los estudios de opinión. Gracias, Ale, por emocionarnos, por decirnos lo que hay que comunicar y siempre sensible a la sociedad civil. Muchas gracias, Pati, por siempre ordenarnos, por siempre estar y cuando nos desviábamos, que yo a veces soy inquieto, siempre llevarnos otra vez al punto para poderlo resolver. Gracias, Rodrigo, porque a pesar de todas las limitantes que tuvimos, fuiste un hombre que siempre habló con la verdad, con transparencia, haciendo lo que un mexicano comprometido con su país lo puede hacer y siempre nos conduciste de la mejor manera. También quiero reconocer a mis compañeros de los partidos políticos que nos han acompañado. Rolando y Rubén, que han estado trabajando con nosotros. A Claudia y a Ángel, que a pesar de los momentos complicados, a pesar de las presiones, siempre se mantuvieron con el amor a México. Y por supuesto que no se va a olvidar Arturo, que siempre nos mantuvo en la legalidad, siempre que se nos ocurría algo, nos decía, tiene que ser legal y transparente. Por supuesto, no está aquí enfrente, pero tuvo un labor muy destacado. A nuestro secretario, muchas gracias a Arturo por tanta guerra. Y a mi compañero… No, no, no me faltó Arturo, ya lo nombré. No, no me faltó. Arturo Sánchez, nombré a Arturo, nuestro secretario, y también Arturo en el tema de fiscalización, en el tema de legalidad, que siempre estuvo presente. Y por supuesto, mi amigo Ray Bolaños, mi consejero jurídico, que siempre era la parte formal y el que siempre nos advertía de las cuestiones legales. Quiero agradecer también a los 32 comités locales, que sin ningún pago, sin ningún compromiso más que el que tienen con México, se han sumado a este frente amplio. Al igual a la misión de acompañamiento cívico, que nos guía, que trabajamos juntos y que también hoy les doy las gracias. Reconozco a todos los que se registraron y confiaron en este proceso. A Santiago Ocril, con su convicción de la defensa de la Constitución y los derechos humanos. A Enrique de la Madrid, que nos demostró que un México es posible. A Israel Rivas, que nos comprometió con la lucha de las niñas y los niños para que no sufran por no tener tratamientos para combatir el cáncer. A Silvano y a Miguel Mancera, por la lucha por la justicia social que tiene en su piel el PRD. Sergio Iván, que nos dejó otro punto de vista para trabajar sobre el mejoramiento de los derechos y dignificación de los policías. A Cabeza de Vaca, como un ejemplo para la lucha del frente, hacerle frente a la delincuencia y no más abrazos. También a José Jaime Enríquez, por la profesionalización de la política. A Nacho Loyola, por promover los cambios en educación, ciencia y tecnología. A Beatriz, que nos demostró su templanza y su amor por México. Y a Xochitl, que representa la esperanza de México, de un México sin límites, de un México unido y de un México próspero. Doy también las gracias por el acompañamiento y la confianza de Unidos, de Frente Nacional, de Poder Ciudadano MX, de Sí por México, de Sociedad México, de UNE México, de Unidos por México, de Chalecos MX, de la Marea Rosa, de la Ola Blanca, pero principalmente a muchos mexicanos que tienen el amor a México y que están siguiéndonos, inscritos hoy más de dos millones y que nos han seguido y que es muy importante poderles dar una tarea para poder trabajar por él. Agradezco la confianza también de los líderes nacionales, de Marco Cortés, por ser sensible y escuchar las demandas. Alejandro Moreno, por su templanza y refrendar el compromiso por México. Y a Jesús Zambrano, por su siempre convicción de integrar a más sociedad en la vida democrática de México. Tenemos presentes, todos los que hoy estamos aquí, que Andrés Manuel no es sólo el problema, ojalá si fuera, porque Andrés Manuel se va en el 2024, pero nos hereda violencia, injusticia, impunidad, desigualdad, y una democracia debilitada. Y que hoy, por lo que estamos juntos y el objetivo que teníamos o que tenemos como comité, es trabajar juntos por lograr la paz y porque las mujeres y los hombres puedan estar tranquilos porque sus seres queridos regresen a casa. Por el tema de desigualdad, que todos los jóvenes puedan ser mejor educados, que cada que alguien se enferme pueda ser atendido y le den sus medicamentos, que pueda vivir dignamente y que podamos estar juntos para defender la democracia de nuestro país, que tanto nos ha costado. Trabajemos juntos, hoy sólo termina una etapa y los convoco para que sigamos en un México unido y mejor. Muchas gracias a todas y a todos. A continuación, Rolando Zapata, del PRI. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Agradecerles, por supuesto, su acompañamiento, su apoyo, comprensión en la importantísima labor de difusión hacia toda la sociedad. Permítanme saludar a mis compañeras y compañeros comisionados. Saludo a los representantes, la representación de nuestros partidos aliados, del PAM, del PRD, Armando, Ray, Ángel, Claudia. Y de manera particular, a los comisionados ciudadanos. Me suscribo totalmente a todos los adjetivos y caracterización que Armando hizo hace un momento respecto a la persona de cada uno de ellos. Pero quisiera decir algo más. La importancia de que en esta gran visión conjunta de partidos desde la oposición, que son organizaciones ciudadanas y ciudadanos sin filiación política, sin duda, las ciudadanas y los ciudadanos que forman parte de este Comité Organizador Nacional, las ciudadanas, los ciudadanos, que forman parte de los 32 comités locales organizadores, verdaderamente personifican esa representación amplia, vasta, generosa, del amplio valle ciudadano que existe en nuestro país. Y lo representan con profesionalismo, con tenacidad, con paciencia, también hay que decirlo. Y podríamos decir muchos atributos de sus perfiles profesionales, pero yo subrayaría uno. Los representan con emoción, los representan con pasión. Y ese elemento será, precisamente, sin duda, el que llevará a buen destino este gran proyecto nacional. La pasión y la emoción y el gran amor por México, que es algo que nos une a todos por encima de cualquiera de nuestras naturales diferencias. Permítanme transmitirles el saludo de mi presidente, Alejandro Moreno Cárdenas. Por su nombre, expresarles fundamentalmente el PRI, partido en el que orgullosamente milito y represento, constructor de instituciones y de grandes transformaciones en la historia de nuestro país, hoy, más que nunca, le apuesta a la participación ciudadana, a la pluralidad, a la legalidad, a la democracia, pero, ante todo, a la unidad nacional. Por eso, hoy, aquí, expresamos nuestra amplia satisfacción por llegar a este punto de nuestro gran proyecto nacional, ante todo, unidos y fortalecidos. Unidos, precisamente, porque para nosotros unidad no es sinónimo de uniformidad. Es válido y enriquecedor que existan diferentes formas de pensar, pero es válido y fundamental para nuestra nación que exista un valor fundamental en la unidad, como un valor primigenio para garantizar el mejor destino para nuestro país. Llegamos unidos, pero llegamos también fortalecidos. Porque, créanme, amigas y amigos, que suena fácil decir, sumar toda la integración, la pasión, la motivación de los ciudadanos sin filiación partidista, de las organizaciones ciudadanas que han sido debidamente enumeradas por Armando y a quienes les damos nuestro saludo y nuestro reconocimiento, con las prospectivas de tres partidos históricos en México, el PAN, el PRI y el PRD, cada uno con sus directrices, sus documentos básicos, pero amalgamando todo ese gran esfuerzo. Y hoy estamos convencidos que ese gran esfuerzo realizado por todos nos deja hoy fortalecidos. Bien se ha expresado. Estábamos perfectamente listos para la jornada del domingo 3 de septiembre. Lo hemos expresado y hoy lo reiteramos. El Frente Amplio por México es el mayor logro de armonización de esfuerzos entre partidos políticos en la oposición, organizaciones ciudadanas y ciudadanos sin filiación política en la historia de México. Reconocemos ampliamente a todas las personas, a todas las organizaciones que han puesto su gran entusiasmo, compromiso y convicción para llegar a este punto. Y es que, amigas y amigos, verdaderamente para llegar a este punto fue necesario un gran despliegue organizacional a través de los comités locales, a través de organizaciones sociales, a través de las capacidades operativas de cada uno de los tres partidos políticos aliados. Tener la capacidad y la disposición para que este domingo se instalaran en 1.161 centros de consulta, más de 2.500 mesas de participación, con un registro de ciudadanos que en tiempo y forma se inscribieron en ese registro, con todos los materiales, con todo el despliegue logístico, verdaderamente hoy, en este punto, nos permite asegurar que este gran proyecto sale fortalecido en esta etapa. De manera particular, reconocemos con fraternidad, con gran aprecio y respeto a nuestra compañera Beatriz Paredes Rangel, quien con una hoja de vida impecable al servicio de México, con estatura de miras y gran congruencia, ha demostrado en los hechos que postula los más elevados valores de nuestra vida democrática. Su posición y presencia enaltecen al PRI, al Frente Amplio por México y a la Gran Nación Mexicana. En el mismo tenor, en voz de nuestro líder, Alejandro Moreno, y en representación de la amplia militancia de nuestro partido, hemos expresado y ratificamos nuestro amplio respaldo para la construcción del Frente Amplio por México y a la Gran Nación Mexicana, con quienes tenemos grandes coincidencias en la visión de país. Queda frente a nosotros una ruta por transitar en esta construcción alternativa mejor para nuestro país y un nuevo rumbo diferente al que hoy, lamentablemente, estamos viviendo. En ese camino, nunca antes recorrido en México, podemos estar seguros que el PRI asume con fuerza, convicción, que hoy el Frente Amplio por México, en su conjunto, trasciende a las personas que lo integramos. Y en ese sentido, el PRI siempre antepondrá el bien mayor a tutelar, que será siempre el engrandecimiento de México y estar de todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Finalmente, le cedemos el uso de la palabra a Ángel Ávila, del PRD. Muchas gracias. Gracias. Saludos a la comunicación. Yo quiero referirme hoy a mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, a nombre de Jesús Zambrano, presidente nacional, y Adriana Díaz, secretaria general, para ser un día de fiesta. Compañeros, lo logró imposible. Hoy logramos esta etapa, concluir esta etapa del Frente Amplio, en el sentido de elegir a la aspirante mejor posicionada. Hoy yo estoy muy contento porque este esfuerzo que hemos hecho, participamos por la sociedad civil para darle una alternativa a las y los ciudadanos en este país. Yo quiero nada más recordar que a veces no faltó quien dijera ¿y dónde está la oposición en México? No se ve, no existe. Hace algunos meses veníamos, hay que decirlo, de una derrota muy dolorosa en el Estado de México. Hace algunos meses la narrativa era nadie puede detener a Morena. Morena ganó el Estado de México y es inevitable que Morena gane la presidencia de la República. Hoy este esfuerzo de partidos políticos y ciudadanos ha demostrado que esta narrativa es falsa y que Morena perder las elecciones el próximo año. Y eso es importante y reconocer que gracias a la unidad de partidos políticos y sociedad civil pudimos cumplir el mayor objetivo. Y el objetivo era, primero, la unidad de los partidos. Segundo, la unidad de los partidos y la sociedad civil. Y tercero, sacar a la aspirante mejor posicionada. Es por ello hoy que yo he llamado a todas y a todos los ciudadanos que querían participar en la consulta ciudadana del próximo domingo a que no bajemos la guardia, a que no estén tristes. Al contrario, hoy hemos logrado en dos meses cambiar la realidad política. Hoy está claro que hemos inaugurado una nueva forma de hacer política. Y hoy está claro que los partidos políticos no podemos caminar si no es de la mano con la sociedad civil. Ese principal aprendizaje que estamos realizando los partidos políticos. Hoy necesitamos reencontrar a las y los ciudadanos con la política, a las organizaciones, con los partidos para tomar juntos las decisiones que mejor puedan ayudarle a México. Gracias. La gente participó desde que concluye esta etapa, debiéramos estar muy contentos y muy felices. Hoy podemos decirle a nuestra militancia y a las y los ciudadanos que hemos cumplido, que a pesar de todas las dificultades, que a pesar de todos los momentos difíciles, hemos encontrado en este esfuerzo del Frente Amplio Opositor la participación permanente de la ciudadanía. La gente participó desde la recolección de firmas, la gente participó en los foros que hicimos. Aquí hubo propuesta, aquí hubo debate. Este Frente fue inscrito de manera legal en el Instituto Nacional Electoral, algo que los de enfrente nunca quisieron hacer, debido al gran despilfarro de bardas espectaculares, señalado que se investigue en la autoridad de dónde salió este dinero. Hoy, en una campaña austera, partidos políticos y sociedad civil, hemos logrado presentar a las y los ciudadanos al aspirante mejor posicionado. Y por supuesto, hay que reconocerle a aquellos aspirantes que se quedaron en el camino, pero con mucha grandeza y unidad decidieron seguir construyendo en el frente. Y por último, quiero decirles, esta escuela de nueva política entre sociedad civil y partidos se va a ver en los 32 estados de la República. Yo quiero decirles que este Frente Amplio que ustedes ven aquí ha dejado a sus hijos e hijas en cada uno de los estados. Y ahora el reto es construir las mejores aspiraciones, por no decir otra palabra, para el proceso que viene. Desde los estados construir quién va a representar al Frente Amplio. Esas son las mesas importantes que ahora siguen y que no hay que perder de vista, porque hay que ir por las nueve gubernaturas y hay que ir por las diputaciones federales, las diputaciones locales y las presidencias municipales. Y eso lo vamos a lograr siempre que vayamos la sociedad civil y los partidos políticos juntos y de la mano. Compañeras y compañeras, debemos estar contentos con la conclusión de esta etapa y estar preparados para la etapa que viene. Con la sociedad civil todo, sin la sociedad civil nada. Muchas gracias. Con esto damos con concluido. Les damos las gracias por su asistencia. Nos vemos el domingo en todas las plazas públicas del país. Gracias.